Chumel Torres compartió en su cuenta de Twitter una foto de Eddie Small, mejor conocido como el gurú de la moda, en la que aparece vestido de color rosa neón con lentejuelas. Pero esto no fue lo que llamó la atención de los internautas, sino la descripción que Chumel utilizó, pues en el post aseguraba que él no podría vestirse de esa manera, ya que su amor propio lo impedía. El comentario de Torres desató la molestia del experto en moda, por lo que decidió no quedarse callado y enfrentarlo en más de una publicación. El conductor expresó que Chumel recorrió a él para dar de qué hablar y conseguir vistas en sus redes sociales. Además, Small mencionó que el conductor está obsesionado con él y le sugirió que se anime a salir del clóset, ya que es el verdadero motivo que le impide ser tal como es.